Les habla Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy viernes, al despertarme y llevar a mis hijos a la escuela, me percaté de que hay varios agentes de la policía política en torno a mi vivienda y estos se me acercaron y me dijeron que no podía salir de mi vivienda. Mi casa no es calabozo y en este momento me voy a dirigir hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, que también se encuentra sitiada. Lo más probable es que me detengan, pero ya las orientaciones que tenemos para el día domingo 8, para la manifestación a la que convocamos junto a los promotores de Cuba Decide, ya esas orientaciones están dadas, ya todo el mundo sabe lo que debe de hacer y mi detención no va a ser un obstáculo para todas las actividades pacíficas que vamos a desarrollar. Continúen, sigan adelante, la victoria es posible y nosotros tenemos la razón. ¡Viva Cuba Libre! Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y promotores de Cuba Decide, estamos invitando a todo luchador por la libertad y la democracia, a todo cubano de bien, a que el próximo domingo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, a las 10 de la mañana, salgamos a las calles, salgamos a parques y otros lugares públicos. Saldremos a la calle, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, e invitamos a todos los cubanos de bien a que se sumen o nos apoyen de alguna manera para expresar nuestro rechazo con el incremento de la represión. En momentos en que la tiranía incrementa sus acciones represivas, quienes luchamos por una Cuba justa, democrática, libre y próspera, respondemos con mayor solidaridad, con mayor firmeza ante los excesos de la tiranía. Vamos a continuar luchando hasta que tengamos esa Cuba con todos y para el bien de todos que soñó Martí por la que tantos buenos cubanos han dado su vida y otros han dado lo mejor de sí. ¡Vamos para la calle! ¡Aquí no hay miedo! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Aquí no hay miedo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva el Partidismo! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! No al régimen y sus constituciones, ni si a Cuba decide. En conferencia de prensa en Miami, la plataforma Cuba Decide, invitó a los cubanos a presentar en las asambleas para debatir los cambios a la Constitución, una propuesta que permita al pueblo en la isla ejercer el poder constituyente sin ataduras a un partido único. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!